Venga, iniciar grabación, voy a hacer uno nuevo No, porque he puesto el aire Ahora voy a llamarle Hablador Monterroso Venga Ah, que ya lo hice ayer, venga, Hablador Monterroso, versión 2 Va a tener No me voy a liar con cosas Un campo de texto Un campo de texto que es un campo lleno de letras, no Un cuadrito que yo puedo escribir dentro, vale Mira Le voy a poner Ancho, ajustar contenedor Así lo voy a dejar Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Texto, 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 texto Luego voy a poner un botón Aquí debajo En el botón le voy a llamar ¿Cómo le llamo al botón? Hablar Y el texto para botón base, dímelo Por poner algo, quiero decir, yo puedo poner lo que quiera Propiedades, yo tengo un montón de propiedades En la screen 1, en la pantalla, yo le puedo decir Que lo ponga en el centro todo Que queda más bonito, pero eso a mí ahora no me importa Ya tengo suficiente ¿Vale? Tengo que tener un texto Un botón y un Aquí en medio Tengo un texto a voz Si pensáis que algo es muy complicado No es tan complicado ¿Vale? O sea, yo quiero que voy a poner la tarea Ahora mismo Tarea Una Una idea de una aplicación Solidaria o educativa Que se os va a la cabeza Me da igual Hacemos más chiquitito Pero vamos a hacer algo guay, tío Que luego podamos poner Mira, hemos hecho todas estas cosas En screen 1 Otra idea que se me ocurre Vamos a ir a la residencia Con la gente mayor Pues a esa gente Le podemos llevar una aplicación para el móvil Que le ponga jueguecito Le ponga vídeos de Estepone Una aplicación de vídeos de Estepone Antigua nada más Y que la gente se pueda meter O Una Un reproducto de vídeos Que se lo ponga vídeos De Juanito Varderrama No sabéis quién es Me da igual Me da igual Eso me vale ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos Lo de Semana Santa Que le salgan los cuatro que hay Y en cada uno le salga ¿Por dónde van ahí? ¿A qué hora sale? ¿Y a qué hora vuelve? Y que cada uno tenga una saeta de fondo Está guay Ya he puesto el texto a voz Lo he puesto, sí Y ahora mirad Mirad el programa que es fácil Hablar Que es un botón Cuando haga clic en hablar Texto a voz Llamar texto a voz Hablar mensaje ¿Qué mensaje? El texto que hay aquí Lo del texto está en verde Texto punto texto Se tiene que llamar aquí Ya está Digo ya está Tengo que coger Del botón Cuando haga clic Del texto a voz Llamar texto a voz Hablar Y del texto el texto Y mira que fácil Que tiene una persona Que no habla Un niño con autismo Vete tú a saber No lo sé ¿Le puede ayudar? Sí ¿Cómo? Pues así Pues le ayudamos Por la ayuda Pues no cuesta nada Y ya Hacéis algo Que valga para algo No hay Venga vamos a rellenar folio Vamos a rellenar folio Está bien Pero van allá por esto Porque la clase de hoy Me son seguro Pues por lo menos Me he ido tranquilo Hasta que pongo Está Búscalo Búscalo Pues si sale Hasta luego Lucas ¿Vale? Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Y luego Podéis cambiar En texto a voz Por ejemplo En texto a voz Tenéis No me miréis Que es malo En texto a voz Tenéis Elevación Y velocidad Podéis cambiar El tono Y la velocidad El idioma El idioma Oh Vamos a cambiar El idioma Vamos a ponerlo en inglés Espérate Que es muy gracioso ¿Dónde está el inglés? Inglés Es que hay un hueco Que pone país Y entonces pone idioma Espera Espera A ver cómo lo dice Ahora lo he cambiado Lo he puesto en inglés El idioma Vamos a poner un alemán A ver ¿Tiene alemán? Sí A ver Vamos a ir un rato La gente no se divierte Este no hace falta Que lo entreguéis Pero si lo probáis Bueno Pues ya estáis Vamos a darle un saludo Sincere